Este video es para decirte todo lo que llevo en el corazón, todo lo que sale del alma, todo lo que llamo amor. Pues amor es lo que siento por ti, amor es lo que llevo en el corazón y es todo tuyo. Yo te lo doy porque eres tú la única persona a la que amo. Eres tú la brisa del mar, el viento en la piel. Eres tú la risa en la mañana. Eres tú la felicidad que alimenta mi alma. Quiero decirte algo sencillo. Son simplemente dos palabras. Te quiero. Y con esto te lo digo todo. Simplemente te quiero. Con todo mi corazón y con toda mi alma. Te quiero. Y te voy a querer siempre. Aquí estás durmiendo a mi lado. Todavía no puedo creer que estemos así, juntos en la soledad de la noche. Un beso en la frente. No quiero despertarte. Sigue soñando. Yo estoy aquí para cuidarte. Mientras escribo estas palabras y tú duermes a mi lado, siento un gran amor por ti. Es el amor que tú me das a cada momento y que alimenta los sentimientos que siento. Esa es la rueda que nunca deja de girar. Como nuestro amor, nunca te dejaré de amar. Eres la persona más hermosa que he visto. Como un amanecer en la playa con un cielo sin nubes. Eres increíble. Te abrazaría, pero no quiero despertarte. Aunque lo haría con la suavidad de la brisa de verano, para que tú sigas soñando. Yo seguiré a tu lado, intentando soñar contigo. Dejo de escribir. El sueño se pasea por mi lado y el deseo de sumergirme contigo en ese mundo de sueños me vence. O me dejo vencer. No voy a luchar por estar despierto, aunque verte ahora mismo sea algo precioso. Dormir contigo, para mí, es algo perfecto. Dulces sueños, vida mía. Soñemos juntos en un mañana lleno de alegría. Te amo. Soñemos juntos en un mañana. Ternura la que siento en tus brazos. Caricias del viento en tu piel. Quiero rodearte de cariño, vida mía. Perderme en tus besos también. Amor, ¿cómo podría no estar así? Enamorado de alma y corazón. Enamorado de ti. Si tú eres única. Si no existe nadie más que tú. Si aunque se tiña el cielo de gris, lo iluminas con tu luz. Ternura, ternura siento en tus brazos las caricias de tu piel. Mírame, vida mía, y caigamos en el beso aquel. Aquel beso que nos dimos y aquel beso que te robé. Aquel beso que no me diste. Y aquel beso que soñé. Aquellos besos tranquilos y llenos de pasión y fuego en la piel. Aquel beso que tú me diste. Aquel beso que te robé. Ay, cariño, ¿cómo podría estar sin ti? Pues sin ti no quiero. Sin ti no puedo. Y muere el alma mía cuando pienso que podrías marchar. Quiero, quiero rodearte de amor tantas veces como el sol brilla. Quiero que el viento juegue con tu pelo. Quiero que la ropa nos moleste al abrazarnos. Quiero, quiero estar contigo todo este tiempo. La vida me ha regalado horas, días, semanas y años, y yo te los regalo. ¿Para qué voy a estar yo solo? Si puedo amarte tanto, amarte como no se puede amar a nadie, amarte de corazón y con el alma. Te doy mi vida, te doy mi todo. Pues todo lo que tengo es tuyo. Pues todo eres tú. Quisiera poder escribirte algo hermoso, algo que te llegara al corazón, que te hiciera sonreír. Esa sonrisa que enamora, esa voz que tengo en mi mente diciéndome a todas horas, te quiero vida mía, te quiero con locura. Y con esa ternura de tus ojos al mirarme, ay cariño mío, cuánto siento la pasión cuando hace frío. Necesito estar a tu lado, sentir el fuego, calor tuyo, calor mío. Sumando tus ganas con las mías, hagamos esta noche eterna, ese momento, que jamás termina. Quiero decirte, y sin dejar un minuto de silencio, que amarte es algo más que tiempo, es algo más que un sentimiento, es puro amor, es puro fuego, es pasión. Son los sueños hechos realidad que soñamos hace tiempo. Quiero llenar de ternura tus besos, de caricias tus sueños, la vida entera contigo, amor. Eso quiero. Quiero que tú sueñes y me digas cuáles son tus sueños, que para mí esos sueños son deseos, deseos que yo quiero verte cumplir. Cariño mío, quiero decirte cuánto te quiero, cuánto te amo y cuánto te adoro. Y a pesar del tiempo y de algunos momentos dolorosos, voy a estar a tu lado llenándote de pasión y ternura, de caricias y besos, de palabras bonitas y de amor, de todo este amor que tengo. Cariño mío, te quiero. Con pasión, con corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, te quiero. Las ganas se me escapan. Las ganas de tenerte, la ganas de quererte, de poder abrazarte. Se me escapa con una mirada. Se me van contigo y las manos que quieren jugar con las tuyas. Poder besarnos, sentir la piel, abrazarnos, poder caminar por donde ya caminamos. Amor mío, no tengo el mapa del tesoro, pero sé que tú me acompañarás a buscarlo. Se me derrama un beso de los labios. Cuando pienso en ti, no puedo parar de sonreír. Así me nace el amor por ti. Así lo llevo, en la sangre, en mi alma, en todo mi cuerpo. Amor mío, quiero que sepas cuánto te quiero. Y así podría estar todo el día diciendo que te amo con locura, que me pierdo en el deseo y que este fuego, que no quema pero arde lento, lo hace por ti, por las ganas que te tengo. Ganas de besarte, de estar contigo, de abrazarte. Ganas de escuchar tu voz, de perderme en tu mirada, de parar el tiempo con un beso de tus labios. Amor mío, te quiero tanto. Y por eso, este vídeo te lo mando. Te quiero. Amor mío, te amo. No existe momento, manera ni tiempo de arrancar del corazón el amor que siento. Si estoy sin ti, nada tengo. ¿Qué me importa a mí la vida si no puedo compartirla con quien más quiero? Te quiero. Y quiero hacerte feliz todo el tiempo. Quiero estar junto a ti. Sentir nuestros cuerpos. Deja que mis sueños vuelen. Dime cuáles son los tuyos. Juntos los cumpliremos. Ya lo verás, amor, te lo prometo. Estar sin ti no tiene sentido. Dicen que no importa el destino, sino el camino. Pero ¿qué me importa a mí? Si no estás conmigo. Contigo. Es con quien quiero estar. Darte todo este amor que siento. Llenar tu vida de alegría. Hacer que cada mañana sonrías. Y que sepas que te amo más. Dime, amor, si no te ha golpeado alguna vez el corazón al verme. Si no has saltado de alegría. Si no se ha puesto a bailar. Dime, amor, si alguna vez has gritado mi nombre al cielo esperando la respuesta de la luna para decirte que me ha visto llorar por ti. Amor, quiero que sepas que te quiero. Que te quiero con todo mi corazón y con toda mi alma. Entre tú y yo hay algo más que un sentimiento. Hay algo más que una razón y un motivo para amarnos. Es como si el destino quisiera que estuviéramos juntos siempre. A cada problema que sale en la vida encontramos una solución. A cada momento, vida mía, pienso en ti pues te llevo en mi corazón. Entre tú y yo hay algo más que una historia bonita. Algo más que un lindo detalle. Algo más que un beso. Entre tú y yo hay mucho más que eso. Hay amor. Amor verdadero. Amor de ese, del bueno. Amor de quererse cada día. Y cuidar por siempre los pequeños detalles. Una mirada, un gesto, un abrazo. Un buenos días, mi amor. Entre tú y yo hay algo más que poesía. Hay una vida. Hay un tiempo juntos. Hay un sueño cumplido. Hay una historia por escribir. Entre tú y yo, vida mía, hay amor. Como el que siento por ti en mi corazón y como el que tú sientes por mí. Como me demuestras cada día. Hay amor. Vida mía. Te quiero y te amo. Entre tú y yo hay una bonita historia de amor que escribimos cada día. Te quiero. Te quiero, vida mía. Tres. 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 Hola vida mía, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? Espero que estés bien. Espero que tengas el corazón lleno de alegría, ¿sabes? Hoy estaba escribiéndote una carta, una de esas cartas bonitas de amor. Para enviártela más tarde, pero he pensado en decírtelo ahora. Así, con mi voz. Así, de esta manera. Creo que es más romántico, más bonito. Quería darte las gracias por todo lo que me has enseñado, que no es poco. Por ejemplo, yo no sabía que el amor era algo más que ir de la mano, comprar regalos y hacer cosas juntos. Yo no sabía que el amor era escuchar, que el amor se encerraba en los pequeños detalles. O que el amor es tan frágil que con nada se rompe, y luego, aunque juntes las piezas, cuesta mucho de que vuelva a ser como antes. Yo pensaba que el amor todo lo podía. Y aunque tú me demuestras que el amor, si es de verdad, puede superar cualquier obstáculo, también me he dado cuenta de que se rompe muy fácilmente. Es decir, a la vez es frágil y a la vez poderoso. Tú me has enseñado también que un buenos días, o una mirada de complicidad, o terminar la frase del otro, significa amor. Qué tontería, ¿verdad? Levantarse por las mañanas y decirle a esa persona que ya tienes en la mente, buenos días. Yo pensaba que no valía para nada, que era algo normal, algo habitual. Pero resulta que si despiertas por las mañanas y tienes a esa persona en la mente, es que la amas. Porque despiertas el día pensando en esa persona. No lo había visto de esa manera. Y claro, despierto por las mañanas y pienso en ti, y te digo buenos días. A ti. Porque te llevo en el corazón. Y cuando despierto, lo primero que quiero es verte. Es estar contigo. Para decirte que te quiero mucho. Y que gracias, muchas gracias, por haberme enseñado tantas cosas. Aunque yo no sea detallista ni una persona romántica, pues, intento serlo. Porque sé que esos pequeños detalles te gustan. Y que también significan amor. No solo un te quiero o un te amo, sino un mensaje. Una pequeña poesía escrita en un papelito. Y que tú encuentras de sorpresa esos pequeños detalles que te llenan de felicidad y que hacen que la vida merezca la pena. Pues eso, cariño mío. Te doy las gracias por aparecer en mi vida, por invitarme a la tuya y por crear una nueva vida juntos. Te quiero, te amo, te adoro y espero que este pequeño detalle te haya llegado al corazón. Hola, amor mío, ¿cómo estás? Mira, llevo todo el día intentándote decir algo muy importante y es que lo llevo en el corazón, ¿sabes? Y intenta salir y he estado esperando el momento perfecto y creo, creo que es este. Quiero decirte que te amo. Que te amo con locura. Te amo con cada fibra de mi ser. Te amo con mi alma. Te amo de una manera que no sabía ni conocía. Pensaba que sería imposible amarte así. Amar a alguien de esta manera. Tú eres todo. Te has convertido en mis pensamientos, en mis sueños, mis recuerdos. Tú eres para mí la mañana, la tarde. Eres el futuro. Eres el presente. Quiero que te vuelvas también parte de mi vida, parte de este universo. Yo te invito a mi mundo. Entra. Está la puerta abierta. Quiero amarte con locura y quiero que me ames a tu manera, como tú quieras. Que me ames de una manera especial. Que yo también quiero ser tu mundo. Quiero ser parte de tu universo. Quiero ser tu futuro y tu presente. Cariño mío, simplemente he querido decirte que te quiero. Que te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi ser. Te amo. Vida mía, te amo. Te amo. No hay más bella poesía que un te quiero. Un te quiero de tus labios. Un te quiero mirándome a los ojos, juntando nuestras manos y parando el tiempo. Qué hermosa poesía cuando dices te quiero, cuando me lo susurras al oído o cuando lo gritas al cielo. Esa, esa es la mejor poesía que siento. La que me envuelve el corazón en un manto de terciopelo. Escuchar de tu boca un te quiero. Y así podría ser cada día y cada día lo desearía más que el anterior. Porque cuando sale de tus labios significa todo tu amor. Significa todo para mí. Y es todo. Mi vida, mi alma, mi corazón, mis sentimientos. Todo. Porque tú eres mi mundo, eres mi universo, tú eres todo para mí. Y el amor que te tengo es tuyo. Solo tuyo. Dime te quiero, mirándome a los ojos con un susurro o grítalo al cielo. Pero dime te quiero. Regálame la poesía más hermosa de esta vida. Un te quiero de tus labios. Y yo te amaré sin medida. Te quiero. Te quiero, vida mía. Nunca entendí por qué me enamoré de ti. Pero no lo cambiaría por nada del mundo. Ya sabes, aunque hayamos pasado malos momentos, me quedo con los buenos. Con esos pequeños detalles de pasión, esos grandes momentos de amor. Todo el tiempo que hemos pasado juntos, realmente, ha valido la pena. Pero todavía sigo pensando en cómo me enamoré de ti. ¿De dónde salió ese sentimiento? No lo recuerdo. Y no tengo la respuesta. Por más que le doy vueltas a la cabeza y por más que lo pienso, no lo entiendo. Pero me gusta. Quiero seguir así. Con el corazón loco por ti. Porque es verdad que el amor cuando te llega, cuando es un amor de verdad, te cambia la vida. Te lo cambia todo. Quiero seguir sumando momentos contigo. Esos preciosos momentos idílicos. Sabes, como los que salen en los cuentos. Ven conmigo, déjame escribirlos. Quizá no sea un escritor de cuentos. Pero quiero que juntos escribamos cada página de nuestro diario. Hacer de esto un camino bien largo. Sigo buscando la respuesta a cómo me enamoré de ti. Cómo nuestros corazones comenzaron a bailar la danza del amor y hasta hoy no han podido parar. La verdad es que me da igual. No quiero saber la respuesta. Me gusta de algo como estoy. Estoy contigo. Me quieres y yo te quiero. ¿Qué más da a lo demás? No tiene importancia el cómo comenzó. Lo importante es cómo estamos ahora y cómo vamos a estar en un futuro. No le daré más vueltas. Estoy enamorado de ti. Y te adoro, te quiero, te amo. ¿Para qué saber el principio? Si ya no lo necesito. Recuérdamelo tú. Cuando hablemos, cuando me abraces, cuando nos besemos. Recuérdame cómo comenzó este cuento. Invéntatelo si no te acuerdas. No importa. Lo importante es que nos queremos. Es verte caminar, acercándote a mí y el corazón se vuelve loco de amor. Comienza tan fuerte a latir al ritmo de tu son. Cántame de nuevo esa canción que nos hace recordar el primer beso. Si no solo es el último beso, no es el último beso. No dejemos que este amor se termine en ningún momento. Quiero sentir esto toda la vida Pasar contigo los días Sonreír cuando caiga la lluvia Amor Todo lo que tengo Y todo lo que soy Yo te lo regalo Pues el amor es compartir Y aunque no quiero nada a cambio Sé que me darás tu amor Y con eso Lo tengo todo Quisiera Quisiera recordar los días Quisiera recordar las noches Quisiera que pasen los años Quisiera vivirlos contigo Amor mío Estas palabras Son de corazón para ti Y así Así te las digo Que te quiero Como nunca jamás he querido Aquí estoy otra vez Pensando en ti Como cada día No quisiera olvidarte No quisiera en ningún momento Que tu recuerdo saliera de mi mente Y se fuera sin más Es hermoso llevarte en el corazón Y a la vez Cerrar los ojos y verte Es como si estuvieras aquí conmigo Hablándome como siempre Riendo Bailando aquella canción ¿Te acuerdas? Qué suerte tenemos Y qué suerte tengo De poder recordar cada pequeño detalle Cada situación Cada diálogo La de veces La de veces Que nos hemos mirado Y sin decir nada Nos hemos dicho todo La de veces Que con una simple palabra Se ha estremecido el cuerpo Sabes Ese es el poder Que tiene en tus labios El poder de tu voz Que es como un encantamiento Que me hipnotiza Y me hace caer en tus brazos No, no tengo miedo de eso Me encanta Me gustaría que pasara más a menudo A diario Poder quedarme encantado Mirando tus ojos Sintiendo tus labios Poder estar cerca de ti Cierro los ojos y ahí estás tú Qué suerte que tengo Poder recordarte tal y como eres Tenerte en mi mente Tenerte en mi corazón Llevarte allí donde voy Porque te quiero Y eso es lo más importante En este mundo Amar Con el corazón puro Amar de una manera Que parece imposible Amar incondicionalmente Te quiero Y no quiero olvidarte Aunque no creo que lo consiga Aunque me pusiera en ello No creo que pudiera olvidarte Estás muy dentro de mí Pues hasta mi alma Se acuerda de ti Te quiero Como siempre Amor mío ¿Quién pudiera ser El viento Para estar siempre Jugando con tu pelo Para estar siempre Rozando tu piel ¿Quién pudiera ser el tiempo Para estar a tu lado Toda la vida Para acompañarte A cada paso que das ¿Quién pudiera ser el amor Para vivir en tu corazón Por siempre Y hacerte tan feliz Si yo pudiera ser Sería el viento Sería el tiempo Sería el fuego de la pasión Y el amor que siento Sería todo lo que quieres Y lo más importante Sería un amor verdadero ¿Y ahora por qué te digo todo esto? Porque así lo siento Y el corazón Quiere decírtelo Quiere explicarte Que tú eres Una persona maravillosa Que me fascina Estar a tu lado Y que no hay nada comparable A estar contigo Cariño mío Tengo una vida por delante Pero si no es contigo No merece la pena Cada paso Cada segundo Cada momento vivido Quiero que sea contigo Con la persona más importante De mi vida A tu lado Podemos escribir un futuro hermoso Juntos Podemos vivir Momentos maravillosos Juntos Somos un equipo Un equipo fuerte Que se ama y que se quiere Y que puede superarlo todo Amor mío Ojalá pudiera ser el tiempo Ojalá pudiera ser el viento Ojalá pudiera ser Todo aquello que tú quieres Tus sueños Tus deseos Y todo es porque te amo Todo es porque te quiero A veces sueño contigo A veces te pienso A veces quisiera recordarte Cuánto te quiero Y a veces te escribo ¿Cómo puede ser tan difícil El amor? ¿Cómo podemos complicarlo todo? Creo que es mi culpa Que le doy demasiadas vueltas A la cabeza Y eso Me lleva a pensar demasiado A buscar caminos Que son demasiado largos ¿Cómo puedo hacer Que el amor sea más sencillo? Ojalá tuviera La respuesta a esa pregunta Con lo fácil que sería Mirarnos a los ojos Decirnos Te quiero Así, simplemente Igual que como se da un beso Sencillo Y a la vez Sincero No dejo de pensar en ti Y sueño despierto No dejo de escribirte De mandarte miles de besos No dejo de buscar el abrazo Aquel que me prometiste Te lo prometo Todos los besos Los besos que tengo guardados Son tuyos ¿Cómo puedo hacer Que sea todo tan difícil? No lo entiendo Con lo fácil que sería Mirarte a los ojos Y decirnos te quiero Déjame explicarte Tan solo en un momento Esto que te digo No hagas ni caso No hagas ni caso La verdad Son palabras que nacen del corazón Pero déjalas volar Simplemente Escucha la palabra más importante Te quiero No tengo más que decir Te quiero No tengo más que decir Te mando este vídeo De amor Para expresarte Todo lo que siento Todo lo que guardo En el corazón Y todo esto Es por ti Tú llegaste a mi vida Y quitaste el velo gris Que me hacía ver el mundo Lleno de tristeza Y soledad Tú pintaste Mi mundo de colores Me enseñaste Nuevos bailes Nuevas canciones Contigo He descubierto Que el amor Es algo más Que ir de la mano Es algo más Que un beso Pero también Es todo eso El amor Eres tú ¿Cómo podría hablar De amor Sin hablar de ti? ¿Cómo podría hablar De ti Sin hablar del amor? Pues amor Es lo que siento Y este sentimiento Es tuyo Yo te lo regalo Con todo mi cariño Con todo mi corazón Con toda mi alma Quisiera decirte Que te quiero Que te quiero Como nunca jamás he querido Como nunca pensé Que amaría a nadie Pues te amo Con locura Con todo mi amor Con toda la ternura Te amo con mi alma Con cada poro De mi piel Te amo tanto Que aquí estoy Enviándote este video Para expresarte Lo que siento Para que sepas Que cuando sonrío Lo hago por ti Para que entiendas Que para mí El amor Eres tú Te quiero Te amo Te adoro Ahora y siempre Vida mía Ahora y siempre Hoy quería decirte Que no hay nadie Como tú Aunque el mundo Está lleno de gente Sería imposible Encontrar a alguien Que fuese igual que tú Que tuviese Tus mismos sueños Tus mismas manías Que tuviese tu mirada O el mismo sonido De tu voz Que me encanta Que caminase como tú O simplemente Hablase igual que tú Hablas Es imposible Encontrar a nadie A nadie Que sea igual que tú Y tampoco hay En este mundo Nadie que pueda Conquistar mi corazón Como lo has conquistado tú Esto puede sonar Un poco extraño Demasiado romántico Demasiado cursi Pero es la verdad Para mí Eres una persona única Para mí No existe nadie más Igual que tú Y por eso Me enamoré de ti Por eso Te quiero arrabiar Te quiero tanto Que cuando te veo Mi corazón Comienza a bailar No hay nadie Como tú En este mundo Nadie Te lo puedo jurar No hay nadie A quien pueda amar Como te amo a ti Porque tú Eres una persona única Porque en este mundo No hay nadie como tú Y por eso te digo esto Te amo Podemos decirte quiero De muchas maneras Todas bonitas y hermosas Con un susurro al oído Con una pequeña poesía Con un vídeo de amor Con un mensaje Se puede decir de tantas maneras Y todas Significan lo mismo Que te llevo en el corazón Que te llevo en mi mente Y que quiero que seas feliz Quiero que sepas que te quiero Que te quiero con locura De una manera Incomprensible No la puedo explicar Es que te llevo en mi corazón En mi mente El futuro lo pienso Y siempre estás tú En mis planes En mis sueños Siempre estás tú ahí Tú formas parte De ese futuro que quiero Eso también significa Te quiero Pensar en el mañana Y pensar en ti No todos son bombones O flores Aunque también cuentan Quiere decirte simplemente Que te quiero Cada vez que pienso en ti Y cada vez que te escribo Mi corazón sonríe Pues te amo Con locura Con ternura Y mi corazón lo sabe ¿Quién si no? Si es ahí donde tú vives Siempre, todo el tiempo Y por eso te escribo esto Unas bonitas palabras de amor Para decirte Que este sentimiento Que siento por ti Quiero que sea eterno Para toda la vida Podemos ir despacio Tenemos todo el tiempo Pues el amor con prisas No es nada bueno Y así Podemos saborear Cada segundo Que estamos juntos Cada pequeño momento Lo podemos beber A sorbitos Sin cansarnos Simplemente Estando en el momento Contigo Cada segundo es mágico Contigo Mi corazón siempre sonríe Ya lo sabes amor ahora Que mi corazón sonríe por ti Que mi corazón sonríe Cuando te escribo En realidad sonríe siempre Pues yo te amo Cada segundo Cada momento Cada día Espero que te haya gustado esto Espero Que te haya hecho sonreír Igual que yo sonrío Cuando pienso en ti Te quiero Hoy quería decirte Algo precioso Algo sincero Pues siento en el corazón La necesidad de expresarlo Ya sabes amor Cuanto te quiero Y en ese amor En ese querer Y con un te amo Te digo esto Que tú eres esa persona Que convierte el invierno en verano Que hace que las noches Sean tan largas Y tan hermosas Que madrugar no es ningún problema Cuando es a tu lado Ya sabes amor Cuanto te amo Que el mundo se hace pequeño Porque queremos viajar tanto Irnos a lugares lejanos Soñar despiertos Volar juntos de la mano Esto Esto es el amor Y amor Ya sabes cuánto te amo Podría estar aquí Diciéndote esto Todo el día Y es lo que deseo Decirte que te amo A cada momento A cada momento Cada día Cada noche Ya sabes Por el resto de nuestra vida Pero no quiero ir tan rápido Quiero ir paso a paso Comencemos con un te amo Vayamos juntos de la mano Y sigamos el camino Ojalá lleguemos lejos Ya sabes Aquel lugar soñado Donde los sueños Se hacen realidad Y los besos Florecen Como flores en primavera Aquel lugar Donde la tristeza No tiene cabida Y donde la alegría Es el hogar Del corazón Y del alma Ojalá nos lleve A ese lugar el amor A ese lugar soñado Cariño mío Por eso te escribo esto Porque te amo Escúchalo tantas veces Como quieras Porque siempre El sentimiento Será el mismo Un amor puro Un amor sincero De mi corazón Para el tuyo Te amo Hola amor mío ¿Cómo estás? Mira llevo todo el día Intentándote decir Algo Muy importante Y es que lo llevo En el corazón Sabes Y intenta salir Y he estado esperando El momento perfecto Y creo Creo que es este Quiero decirte Que te amo Que te amo Que te amo con locura Te amo con cada fibra De mi ser Te amo con mi alma Te amo De una manera Que no sabía Ni conocía Pensaba que sería imposible Amarte así Amar a alguien De esta manera De esta manera Tú eres todo Te has convertido En mis pensamientos En mis sueños Mis recuerdos Tú eres para mí La mañana La tarde Eres el futuro Eres el presente Quiero Que te vuelvas también Parte de mi vida Parte de este universo Yo te invito a mi mundo Entra Está la puerta abierta Quiero amarte con locura Y quiero que me ames A tu manera Como tú quieras Que me ames De una manera especial Que yo también Quiero ser tu mundo Quiero ser parte De tu universo Quiero ser tu futuro Y tu presente Cariño mío Simplemente he querido decirte Que te quiero Que te quiero Con toda mi alma Con todo mi corazón Con todo mi ser Te amo Vida mía Te amo No hay más bella poesía Que un te quiero Un te quiero de tus labios Un te quiero Mirándome a los ojos Juntando nuestras manos Y parando el tiempo Qué hermosa poesía Cuando dices te quiero Cuando me lo susurras al oído O cuando lo gritas al cielo Esa Esa es la mejor poesía que siento La que me envuelve el corazón En un manto de terciopelo Escuchar de tu boca Un te quiero Y así podría ser cada día Y cada día lo desearía más Que el anterior Porque cuando sale de tus labios Significa todo tu amor Significa todo para mí Y es todo Mi vida Mi alma Mi corazón Mis sentimientos Todo Porque tú eres mi mundo Eres mi universo Tú eres todo para mí Y el amor que te tengo Es tuyo Solo tuyo Dime te quiero Mirándome a los ojos Con un susurro Grítalo al cielo Pero dime te quiero Regálame la poesía Más hermosa de esta vida Un te quiero de tus labios Y yo te amaré sin medida Te quiero Te quiero vida mía Nunca entendí por qué me enamoré de ti Pero no lo cambiaría por nada del mundo Ya sabes Aunque hayamos pasado malos momentos Me quedo con los buenos Con esos pequeños detalles de pasión Esos grandes momentos de amor Todo el tiempo que hemos pasado juntos Realmente ha valido la pena Pero todavía sigo pensando en cómo me enamoré de ti ¿De dónde salió ese sentimiento? No lo recuerdo Y no tengo la respuesta Por más que le doy vueltas a la cabeza Y por más que lo pienso No lo entiendo Pero me gusta Quiero seguir así Con el corazón loco por ti Porque es verdad que el amor cuando te llega Cuando es un amor de verdad Te cambia la vida Te lo cambia todo Quiero seguir sumando momentos contigo Esos preciosos momentos idílicos Sabes como los que salen en los cuentos Ven conmigo Déjame escribirlos Quizá no sea un escritor de cuentos Pero quiero que juntos Escribamos cada página de nuestro diario Hacer de esto Un camino bien largo Sigo buscando la respuesta A cómo me enamoré de ti Cómo nuestros corazones Comenzaron a bailar la danza del amor Y hasta hoy no han podido parar La verdad es que me da igual No quiero saber la respuesta Me gusta de algo como estoy Estoy contigo Me quieres y yo te quiero ¿Qué más da a lo demás? No tiene importancia el cómo comenzó Lo importante Es cómo estamos ahora Y cómo vamos a estar En un futuro No le daré más vueltas Estoy enamorado de ti Y te adoro Te quiero Te amo ¿Para qué? Saber el principio Si ya no lo necesito Recuérdamelo tú Cuando hablemos Cuando me abraces Cuando nos besemos Recuérdame cómo comenzó este cuento Invéntatelo si no te acuerdas No importa Lo importante Es que nos queremos Es verte caminar Acercándote a mí Y el corazón Se vuelve loco De amor Comienza tan fuerte A latir Al ritmo De tu son Cántame de nuevo Esa canción Que nos hace Recordar el primer beso Bailemos de nuevo No dejemos que este amor No dejemos que este amor Se termine En ningún momento Quiero sentir esto Toda la vida Pasar contigo los días Sonreír Cuando caiga la lluvia Amor Todo lo que tengo Y todo lo que soy Yo te lo regalo Yo te lo regalo Yo te lo regalo Pues el amor es compartir Y aunque no quiero Nada a cambio Sé que me darás tu amor Y con eso Lo tengo todo Quisiera Quisiera recordar los días Quisiera recordar las noches Quisiera que pasen los años Quisiera vivirlos contigo Amor mío Estas palabras Son de corazón Para ti Y así Así te las digo Que te quiero Como nunca jamás he querido Este vídeo es para decirte Todo lo que llevo en el corazón Todo lo que sale del alma Todo Lo que llamo amor Pues amor es lo que siento por ti Amor es lo que llevo en el corazón Y es todo tuyo Yo te lo doy Porque eres tú La única persona A la que amo Eres tú La brisa del mar El viento en la piel Eres tú La risa en la mañana Eres tú La felicidad Que alimenta mi alma Quiero decirte Algo sencillo Son simplemente Dos palabras Te quiero Y con esto Te lo digo todo Simplemente Te quiero Con todo mi corazón Y con toda mi alma Te quiero Y te voy a querer siempre Aquí estás Durmiendo a mi lado Todavía no puedo creer Que estemos así Juntos en la soledad De la noche Un beso en la frente No quiero despertarte Sigue soñando Yo estoy aquí Para cuidarte Mientras escribo Estas palabras Y tú duermes A mi lado Siento un gran amor Por ti Es el amor Que tú me das A cada momento Y que alimenta Los sentimientos Que siento Esa Es la rueda Que nunca deja De girar Como nuestro amor Nunca te dejaré De amar Eres la persona Más hermosa Que he visto Como un amanecer En la playa Con un cielo Sin nubes Eres increíble Te abrazaría Pero no quiero Despertarte Aunque lo haría Con la suavidad De la brisa De verano Para que tú Sigas soñando Yo Seguiré a tu lado Intentando Soñar contigo Dejo de escribir El sueño Se pasea Por mi lado Y el deseo De sumergirme Contigo En ese mundo De sueños Me vence O me dejo vencer No voy a luchar Por estar despierto Aunque verte Ahora mismo Sea algo precioso Dormir contigo Para mí Es algo perfecto Dulces sueños Vida mía Soñemos juntos En un mañana Lleno de alegría Te amo En un mañana En un mañana Ternura la que siento en tus brazos Caricias del viento en tu piel Quiero rodearte de cariño, vida mía Perderme en tus besos también Amor, ¿cómo podría no estar así? Enamorado de alma y corazón Enamorado de ti Si tú eres única Si no existe nadie más que tú Si aunque se tiñe el cielo de gris Lo iluminas con tu luz Ternura, ternura siento en tus brazos Las caricias de tu piel Mírame, vida mía Y caigamos en el beso aquel Aquel beso que nos dimos Y aquel beso que te robé Aquel beso que no me diste Y aquel beso que soñé Aquellos besos tranquilos Y llenos de pasión y fuego en la piel Aquel beso que tú me diste Aquel beso que te robé Ay cariño, ¿cómo podría estar sin ti? Pues sin ti no quiero Sin ti no puedo y muere el alma mía Cuando pienso que podrías marchar Quiero, quiero rodearte de amor Tantas veces como el sol brilla Quiero Que el viento juegue con tu pelo Quiero que la ropa nos moleste al abrazarnos Quiero, quiero estar contigo todo este tiempo La vida me ha regalado horas, días, semanas y años Y yo te lo regalo ¿Para qué voy a estar yo solo? Si puedo amarte tanto Amarte como no se puede amar a nadie Amarte de corazón y con el alma Te doy mi vida, te doy mi todo Pues todo lo que tengo es tuyo Pues todo eres tú Quisiera poder escribirte algo hermoso Algo que te llegara al corazón Que te hiciera sonreír Esa sonrisa que enamora Esa voz que tengo en mi mente Diciéndome a todas horas Te quiero vida mía Te quiero con locura Y con esa ternura de tus ojos Al mirarme, ay cariño mío Cuánto siento la pasión cuando hace frío Necesito estar a tu lado Sentir el fuego, calor tuyo, calor mío Sumando tus ganas con las mías Hagamos de esta noche eterna Ese momento que jamás termina Quiero decirte y sin dejar Un minuto de silencio Que amarte es algo más que tiempo Es algo más que un sentimiento Es puro amor, es puro fuego, es pasión Son los sueños hechos realidad Que soñamos hace tiempo Quiero llenar de ternura tus besos De caricias tus sueños La vida entera contigo amor Eso quiero Quiero que tú sueñes Y me digas cuáles son tus sueños Que para mí Esos sueños son deseos Deseos que yo quiero verte cumplir Cariño mío Quiero decirte Cuánto te quiero Cuánto te amo Y cuánto te adoro Y a pesar del tiempo Y de algunos momentos dolorosos Voy a estar a tu lado Llenándote De pasión y ternura De caricias y besos De palabras bonitas Y de amor De todo este amor que tengo Cariño mío Te quiero Con pasión, con corazón Con toda mi alma Con todo mi cuerpo Te quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!